María, tú eres María, la esposa de San José La María del Mesías, que te no se va a nacer Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita Con su niño de la mano, quizás se va a detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita Con su niño de la mano, quizás se va a detrás Sobre día o la luna, arde el monte, visita Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita Con su niño de la mano, quizás se va a detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita Con su niño de la mano, quizás se va a detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita ¿Sí? Mira qué bonita, qué bonita, qué bonita